Porque ya que presentamos el disco, lo hacemos con todos. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, loco. Vamos a invitar. Está cumpliendo años ahora. Un fuerte aplauso para Fernando Barragán Sandi. Un maestro. El mago andino, le digo yo. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Y un fuerte aplauso para Javier Balado. El Bombo Lebuero está haciendo un laburo de Bombo Lebuero impresionante. Un fuerte aplauso para él también. Nos van a ayudar y ustedes también nos van a ayudar a hacer un tema que hace mucho que Maturana no hace. Los viejos machaditos se acuerdan. Los nuevos espero que lo reciban con todo, loco. La historia de Rosy Benito. Así que ayúdenos los que se acuerdan, ¿eh? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 De la natura, el eterno amor, verdad y identidad de un América sin fronteras Lo dijiste invento buenliche texto para derivar su huevo Para parar este amor eterno que no es buen ejemplo, dice el odio El odio quiere estirpar y tú no observas sin cristal Pero no podrás detenerlo, se escapa en tierra adentro Hacia la mar, hacia el sol Hacia la mar, hacia el sol Ellos sopan la identidad Hacia la mar, hacia la libertad Hacia la mar, hacia el sol ¡Vamos, humo! Nos unió el viento Hacia la mar, hacia el sol Rosa negra, flora, la mar Perito roto, ferviente sol Es la naturaleza, eterno amor Música sin frontera Es la naturaleza, eterno amor Hacia la mar, hacia el sol 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 Y con el humo irá al cielo Machadito maturado Música sin frontera ¿Eh?